yo me detuve creo que varias personas habrán hecho lo propio en intentar ver algo de la campaña electoral de hernández en intentar comprender cómo fue que le llegó al público para poder generar ese espacio en tan poco tiempo y es algo realmente vergonzoso es un asunto que da pena no porque él tiene la absoluta seguridad su holding político la estructura política detrás de él a los que más en lo que genera el mensaje político tienen la absoluta seguridad de que hay que dirigirse a un público profundamente infantil y estúpido y ese público infantil y estúpido supuestamente está a punto de llevarlo a la presidencia de la república cuando uno ve cualquiera de los vídeos que se subían en tiktok de la campaña es realmente grave porque entonces si eso es real si el público profundamente infantil y estúpido es el que tiene tal poder de decisión sobre la el futuro de una nación ya ni siquiera importa el payaso que vaya a cometer el daño el daño es mucho más profundo el daño es realmente profundo inmenso y qué pasa con el sector de la sociedad que es más o menos pensante qué pasa con el sector de la sociedad que tiende a ser un poco más conservadora el sector de la sociedad que no está de acuerdo con toda esa agenda LGTB que no está de acuerdo que ve con mucho cuidado toda esta agenda 2030 que está consciente de que hay una inmensa cantidad de propuestas sociales que están totalmente vacía en ese sector de la sociedad que ya a duras penas estaba con con fisco y que ahora tienes que soportar que el candidato al cual supuestamente debes de apoyar para no apoyar al comunista al comunista declarado